de la vida. Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. Soy César Lozano. Oye, gracias por escuchar este programa. Te prometo que no te vas a arrepentir y te prometo que durante los próximos minutos algo diremos en este programa Joel Garza, productor del programa, mi invitada, un servidor, que te va a ayudar a precisamente a eso, a disfrutar más la vida. Oye, tú eres de las personas que te educaron de cierta forma a no chilles. Ay, mira, no te quejes. O de niño, ay, ya, levántate, levántate, repito. Mamá, es que me duele, levántate, ya, tallate, no pasó nada. Por un lado dices, oye, qué bueno, y por otro lado dices, cuidado, sobre todo cuando se trata de guardarte las lágrimas. Todavía hay gente que batalla para llorar y sobre todo me refiero a las personas del sexo masculino, porque pues de niños te dijeron que los hombres no lloran, que no, que eres niñita si lloras. Tú sabes que las lágrimas es algo que puede llegar a a desfogar una estrés tan grande, una tensión tan fuerte, y me ha tocado conocer a personas que dicen que tengo años así de no llorar. Tú sabes que hay lágrimas de dolor, lágrimas de amor, lágrimas de alegría incontenible, lágrimas de risa, lágrimas de tristeza, de ternura, de gratitud, de gratitud sobre todo cuando te hacen un elogio inesperado, pero también hay lágrimas de vergüenza, de necedad, de desafío, de chantaje, de egoísmo, por no haber conseguido lo que querías. Hay quien llora por cualquier cosa y hay quien tiene vergüenza de llorar. Cuando llorar era la única cosa decente que podía hacerse. Un autor desconocido dice, es muy probable que existan cosas mucho más bonitas que una persona llorando en paz, pero después de las siete maravillas del mundo, así escribió alguien, que no tengo el nombre del autor y me duele decirte que no sé quién lo escribió, dice después de las siete maravillas del mundo, muy bien se podría proponer la que sigue como la octava, un momento a la persona que todavía llora por amor y que además no tiene vergüenza de mostrar que dentro de ella había un sentimiento tan noble. Son las cosas más bonitas que conozco, dice, y una de ellas es la sonrisa de una persona y otra lágrima silenciosa de alguien que desea comenzar de nuevo. Esa lágrima de esperanza, sí me dolió, sí me caló, sí fue espantoso lo que viví y llora diciendo, pero yo salgo de esta, esas lágrimas de esperanza, si las has tenido, si han brotado de ti, sabes que son lágrimas que sueltan toda esa tensión tan grande y si te tocó compartirla con alguien que las comprende, qué maravilla. Oye, quédate con nosotros porque el tema va a estar bien matón. Las cinco cosas, cinco actitudes, cinco detalles que matan tu encanto. Pues muy guapetota, muy guapetona, muy guapetón, pero te dio al traste esas cinco cosas. Va a estar buenísimo el programa, matoncísimo, ni se te ocurra retirarte, porque son cinco cosas o cinco actitudes, cinco circunstancias, cinco detalles que le dan al traste a tu galanura, a tu belleza. Por más buenota, por más galán que seas, si están presentes esas cinco, adiós impacto. Quédate con nosotros. Iniciamos por el placer de vivir. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En un momentito más platicaremos con una experta en imagen corporativa e imagen personal que ya llegó aquí a cabina, que se llama Amanda Cantú de León y dice que hay cinco cositas que matan tu encanto. ¿Te ha pasado que ves a alguien de lejos y dices qué bruto, qué forro de mujer y demás se acerca y empieza a platicar? Yo no sé si incluye también a la gente, Amanda, dice que no, a las que hablan y hablan y hablan y no se callan. Eso mata el encanto, ¿eh? No, eso no son los cinco puntos, ¿eh? Dice que ese es otro. Bueno, entonces déjame hablar un poquito de ese punto. Personas con las cuales entablas una conversación y no puedes decir cualquier comentario sin que ella o él agregue, ah, yo también, y mira, yo también hace dos años y te quito la palabra. O en una reunión, el típico hombre o mujer que todo el centro de atención es ella, güey. Bueno, hablemos claro de algo. A veces todos tienen cara de mustios y bueno, alguien agarra la batuta, porque si ha tocado que llegas a una reunión y nadie habla y hasta se oye el grillo. Y así está. Sí, pues qué bonito todo. Sí, muy bonito. Y todos. Llovió mucho, sí, llovió. Yo dije, ¿qué haces? Pues alguien agarra la batuta. A mí me ha tocado ser el payasito de la fiesta, claro. De repente empiezo a platicar algo, cuento un chiste igual con tal de romper el hielo porque la situación está muy desagradable. Bueno, rara vez me toca porque digamos que no soy mucho de reuniones, pero bueno. También hay gente que sí, tristemente no escucha las opiniones de los demás y también se hace insoportable. La gente que hace bromas a costa de los demás, también el encanto se acaba. O sea, empieza a burlarse de cómo camina aquel o estás en grupo y de repente alguien se va y dice, oye, qué rara verdad la que estaba aquí. ¿Cuál la chava esa? Ah, es mi esposa. Ah, no, no, yo no digo esa, digo aquella. No, ya, ya no le compongas, ya. Ya te cargo el payaso. Desafortunadamente, sí existen personas que también pueden llegar a causar una pésima impresión por su mal carácter o por la cara larga que tiene en un momento determinado en el cual pues no sabes que alguien te está viendo. Yo recuerdo una persona que vino a esta cabina hace ya como unos ocho años y dijo, desde el momento en que sales de tu casa estás en un aparador y la gente te puede estar viendo. Vas a un avión, pues a veces como bajo él se queda dormido con la boca abierta. A ver, ¿me estoy diciendo alguna mentira? ¿Dormido? Con la boca abierta, ¿sí o no? A veces sí. Pues claro. Pero voy tapado con mi gorrito. No te tomo fotos, nunca lo he hecho. Sí, se pone su gorrito, pero con la boca abierta, como si lo tapara el gorrito. Póngase. Pero él va muerto en vida. Pero de ida, ¿cómo voy? Pero tú me ventaneaste un día y dicen que el que está pegado al celular soy yo. Tú sabes que estaba contestando correos, pero te voy a ventanear un día dormido. Mejor dame tu nota del día. Bueno, doctor, mejor les comparto la nota. Fíjense que hace como hace un mes que fue el temblor en las en la ciudad de México, ya hace un mes prácticamente, una de un temblor de ocho punto dos grados para aquellos que no se dieron cuenta y tantas cosas que han pasado en el mundo. Una empresa, un restaurante, vetó a usuarios que se aprovecharon en el sismo para poderse ir sin pagar. Pues no es que se aprovecharan, por motivos de seguridad hay gente que sale a la calle. Hay muchos que son bien listos y que se van luego, luego. Yo no. ¿Y qué hizo ese restaurante? Bueno, porque se preocupó el restaurante, etcétera, y muchas personas se empezaron a quejar dentro de redes sociales por el comentario que subió el community manager al Twitter. Las publicaciones, desafortunadamente, este terremoto puso el community manager. Ojalá todos estén bien, pero, entre mayúsculas, en mayúsculas, aprovechar el temblor para irse sin pagar no se vale. Todos aquellos que lo hicieron quedan vetados. Fue lo que puso la marca del restaurante. ¿De qué tipo de comida es? De alitas. En la ciudad de México. Eso fue en Villahermosa, Tabasco. Ah, en Villahermosa, que también tembló. Tembló. Entonces, bueno, pues la gente empezó a quejarse y dijo, o sea, te quejas. Es que el temblor fue más fuerte en Oaxaca, desafortunadamente, con muchos damnificados, personas muertas, tristemente, Oaxaca. Sí. Este, también. Pero replicas en Villahermosa, Tabasco. Bueno, lo que hizo el community manager fue publicar eso, que la gente en redes sociales empezó a quejar con la marca. ¿Cómo puedes poner eso? Hay maneras de poder publicar esa expresión, que la gente que se va sin pagar. Pero lo que más les caló es que todos aquellos que lo hicieron, quedan vetados del restaurante. ¿Cómo van a saber quiénes eran? Hombre, a ver, les tomaron foto, ¿qué fue? Están vetados. No vuelvan. No vuelvan. Hoy tantas marcas. Podríamos decir la marca de la salita. No la digamos. Bueno, sí. Bueno, ahorita me lo dice. Se las comparto mejor en Twitter, arrobajo el garza, ahí está la publica. Ahí tengo la foto. Ahí viene la foto también del establecimiento. Qué quemadota le vas a dar. Saludos, Villahermosa. Saludos. Ah, mira, te habla el comino y el mar. Te damos una pausa. Ahorita volvemos. Estás en el placer de vivir y ya llegó la invitada del día de hoy que viene a decirte las cinco cositas que acaban con tu encanto. Dice que no es ninguna de las que yo acabo de decir, que son peores, sopas y más comunes. Ahorita volvemos. Los estudios científicos demuestran que la mejor solución a tus problemas es mantener una buena actitud ante la vida. Acompaña al doctor César Lozano a su presentación del libro Actitud Positiva y a las pruebas me remito. Sábado catorce de octubre, cinco de la tarde. Feria Internacional del Libro Monterrey en Cintermex. Te esperamos. Faltan cinco días. En esta vida, hashtag todo pasa. Sigue escuchando por el placer de vivir con César Lozano. Cinco actitudes, cinco cosas, cinco reacciones, cinco situaciones que matan tu encanto. Por más galán, guapa, guapo que seas, con estas cinco no sabes qué primera impresión y qué la fregada, porque a veces la primera impresión está muy agradable, Amanda. Le doy la bienvenida a Amanda Cantú de León, asesora de imagen personal y corporativa que ha estado en este programa y con mucho éxito la vez pasada. Te habló mucha gente, Amanda. Ay, sí, doctor, estoy feliz, de verdad. Muchísimas gracias a todas las personas que me escribieron, que estaban encantadas con el tema de bonita, guapa o atractiva. Oye, es que sí causaste mucho revuelo, amiga, con ese tema. Moviste el avispero, así digo yo, cuando viene alguien y habla de temas matones como el que traes el día de hoy. A ver, hay mujeres de muy buen ver. Y hombres también, por supuesto. Bueno, sí, desafortunadamente hay cinco actitudes o cinco situaciones, cinco cositas que matan tu encanto. Así es, doctor. Y tú la primera me sorprendiste, porque llegaste y me dijiste, pues las manos, me dijiste, y ya le vi las suyas. Y ya lo revisé. O sea, siempre, siempre estás revisando las manos de la gente. Siempre, pero ¿sabe qué, doctor? Esto lo hago incluso desde antes de dedicarme a ser asesora de imagen. A ver, ¿por qué? O sea, siempre he tenido una extraña fijación con el tema de las manos, porque para mí las manos hablan mucho de qué tan detallista es una persona, de qué tanto se esmeran los detalles, y además de que, bueno, habla de la pulcritud, ¿no? Que es algo muy importante. O sea, tú le ves a alguien tantita mugre en la uña y ya la... Y ya salí huyendo. ¿Es en serio? No, o sea... Sí, sí, doctor, mire, una de las... Cuando estoy firmando, amiga, libros, pues de repente te manchas con el marcador aquí. Bueno, pero ahí estamos hablando que es algo que fue accidental, pero imagínese, doctor, esta... y ahí... Aquí les va, la primer cosa que mata el encanto en una persona, ya sea hombre o mujer, las manos y las uñas sucias o descuidadas. En el caso de los hombres, las uñas cuando se ven, por ejemplo, que se las estuvieron mordiendo y se ven exageradamente cortitas, o cuando tienen incluso suciedad debajo de la uña. Eso es en el caso de los hombres. Y por tantos hombres que padecen de de ansiedad y se muerden, no, sino que se tragan las uñas, la escupen, pero ¿qué le dices a ellos? Que hay maneras en las que pueden liberar mejor esa ansiedad o esa tensión que sientan. Muchas veces es simplemente personas que les no se dan el tiempo para relajarse un segundo doctor. Entonces, de verdad, a veces es tan sencillo como durante el día tomarse por lo menos tres tres breaks para dar una respiración profunda y relajarse tantito. ¿Por qué? Porque el hecho de que se estén mordiendo las uñas, además de que eso favorece luego que puedan surgir infecciones, bacterias, etcétera. Agarras mucho mugrero durante el día. Sí, exacto. Y ahí se puede guardar esas bacterias. Exactamente, además de que también es desagradable si de pronto saludas a alguien de mano y o sorpresa que le vas viendo las uñas sucias o a veces hombres que no se las recortan con frecuencia, entonces que las traen muy largas. Y en el caso de las mujeres, doctor, cuando las traen... Porque se está usando las pezuñonas, a ver. Qué cosa con las garras. Yo le digo las garras porque de verdad parecen garras. Oye, pero a cualquier hombre le puede intimidar esas garras. Claro. No, doctor, es que seamos honestos. ¿A quién de nosotros nos gustaría que nos acariciaran con una uña sucia o con una garra? O sea, qué horror. Yo le pregunto a las mujeres que tienen las uñas muy largas, ¿a poco se cepillan las uñas por dentro? Claro que no lo hacen. No lo hacen. O sea, sí puede ser una fuente de bacterias tremenda. Por supuesto, las mujeres que usan las uñas exageradamente largas o peor aún... Ay, doctor, no, qué cosa. No, no, digas lo que estoy haciendo. O peor aún, que usan, por ejemplo, uñas postizas. Todo esto favorece, favorece la acumulación de algún tipo de bacterias y no son lo suficientemente cuidadosas en cuanto a la higiene. A lo mejor habrá mujeres... Mucha gente usa uña postiza. Bueno, puede haber mujeres que usen uñas postizas, pero las usen en un largo un poco más moderado y que sobre todo son cuidadosas a la hora de limpiar sus uñas. Pero lamentablemente es la minoría. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque de verdad, a veces puedes ver una mujer espectacular y cuando te va mostrando la mano dices, hijo de su, qué miedo. O en el caso de los hombres que dices tú, ay, no, no, no quiero que me toque porque pues con esas uñas tan sucias, qué horror. Dos, las manos, segundo, son cinco puntos, ¿verdad? Exactamente, el segundo, ay, no, doctor, odor mata carita. No, no huele, jede. O sea, es que bueno, el aroma de una persona es importantísimo. Imagínese que vea a lo lejos caminando una mujer espectacular, bellísima, y bueno, para cuando se acerca y está a unos centímetros, qué bárbaro. El sobaco. O sea, ¿qué pasó? Exactamente, entonces, esto puede suceder tanto en el caso de las mujeres como de los hombres, aunque los hombres son más propensos a esto. ¿Por qué? Porque normalmente su sudor huele un poco más. Están hablando las sudoríparas son diferentes. Así es, entonces un hombre, si no tiene cuidado a la hora de utilizar desodorante, o si no se baña diariamente, bueno, pues sí puede suceder que de pronto despidan un aroma que no es nada agradable. Y el aliento, que también es otra parte importante del aroma. Una persona con mal aliento, bueno, también mata la pasión y el encanto. Y imagínate que alguien con mal aliento de repente te diga, mi amor, dame un beso. ¡Ay, no! Mejor te beso las patas. A ver, vamos una pausa, llevamos dos puntos. Nos faltan tres. Híjole, pero ya estás brava, mi querida Amanda. Ah, no, brava, doctor. Si alguien quiere contactar a una experta en asesora de imagen que nos evivorea desde que entra a la cabina, ¿por qué ella entró y checó rápidamente vestuario, checó manos, olores, también me oliste. Todo, doctor. Bueno, este, pero eso me gusta mucho leer la loción. Amanda Cantú de León, que la encuentras en Facebook como Amanda Cantú de León. Así es. Y tiene un canal de YouTube. Así es, un canal. Se llama Fashion Life. TV. TV. Puros tips. Puros tips y consejos de de imagen, de personalidad, precisamente, bueno, para que ustedes siempre vayan un paso adelante y nunca les toque matar su encanto. A ver, alguien que quiera. Claro, alguien que quiera que le que le hagas un diagnóstico de su imagen. Claro. Tú puedes hacer esa asesoría, decir, mira. Por supuesto, doctor, sí, es algo que yo me dedico. Vamos a una pausa, ya sabes cómo encontrarla. Amanda Cantú de León en Facebook o en en YouTube Fashion Life. TV. TV. Ahorita volvemos. Actitud positiva, ya las pruebas me remito. El nuevo libro del doctor César Lozano. El libro que te dará pruebas de que la felicidad está en tu interior. Impresionantes pruebas del poder de la oración. Sábado catorce de octubre, cinco de la tarde. Feria Internacional del Libro Monterrey. El doctor César Lozano presenta su octavo libro. Actitud positiva, ya las pruebas me revito. Faltan cinco días. Sigue en contacto directo con el doctor César Lozano. Twitter, arroba DR César Lozano. Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy platicando con una experta en imagen, Amanda Cantú de León, que viene con todo, viene bastante brava y dice que hay cinco pequeños detallitos que le dan al traste a tu galanura y a tu belleza. Así es que si los estás haciendo, le está cayendo como agua helada esto a mucha gente. La primera que dijo, cuidado con las manos. Si están las uñas muy carcomidas, das una imagen de ansioso, de alguien que probablemente hasta no es de fiar por lo mismo, por la misma ansiedad que puede llegar a tener. Y dice mi invitada del día de hoy, Amanda, bueno, hay otras formas de controlar la ansiedad. Así es. Después dijo que el olor. Así es. Que huelas rico, pero también hay gente que se echa el bote, amiga. No, hay que tener cuidado, definitivamente es con mesura, doctor. Acuérdense que si quieren saber las zonas estratégicas para aplicar el perfume o la loción, me pueden contactar, pero yo le voy a decir un secreto. Dicen que el perfume o la loción se debe aplicar donde nos gustaría que nos dieran un beso. Miren la cara de Joel. Oye, espérate. De verdad. Oye, Joel, espérate. Es un secreto. Aquí, en serio. Acá, entrenos. Oye, pero imagínate echándoselo a la boca el perfume. No, menos, menos en el área. Ah, en la boca. En el área obvia que es la boca. Bueno, pues yo le voy a echándonos como como. No, pero por ejemplo puede ser un poquito detrás del óvulo de la oreja, etcétera, etcétera. En el cuellito. En el cuellito, exactamente. En el pechito. Ajá. Bueno, me han dicho que se tiene que poner los pliegues. En las muñecas. Sí. En los codos. En los codos, incluso en el interior de las rodillas, doctor, ese es un secreto. A ver, ¿por qué? En el interior de las rodillas, ¿por qué? Porque es una de las zonas, como estamos caminando constantemente, es una zona donde generalmente se acumula la sudoración y la sudoración hace que se active el aroma de nuestro perfume, por lo tanto, perdura más tiempo. ¿Sabes quién me dijo eso? ¿Quién? Una sobrecargo de Aeroméxico. Ah. Ella me dijo que porque pasaba y olía bien rico, pasaba y olía bien, y pasa hasta que dije, oye, bueno, te echaste, te echas todos los días en cada, no, no, yo nada más me pongo las mañanas, me dice, pero me pongo en el pliegue de la rodilla. Exactamente. Y ella dice que ahí se lo pone todo y que le huele, y huele muy sabroso cada quien. Sí. Oye, qué bonito es ese tipo. Exactamente. Vamos con el tercero. Bueno. Son cinco, ¿verdad? Así es. Vamos al tercero. El tercero le voy a decir una frase, para mí es, dime cómo escribes y te diré quién eres. Ya me cargo el payaso con eso, digo, pero mira, lo que pasa es que en la facultad de medicina nos educaron, no nos educaron, te haces, yo tenía mi letra muy bonita cuando estaba en prepa, pero como tienes que tomar notas y allá la clase es tipo conferencia. Claro. Se te va distorsionando. Ah, bueno, pero le voy a hacer una aclaración, doctor, no es tanto en cuanto a la caligrafía, es ahora que en esta época de mensajería instantánea, que ya casi todos mundo, casi todos nos comunicamos, es la ortografía, o sea, es por Dios, aprender a escribir con acentos, saber distinguir entre qué palabras van con B de bueno y cuáles van con V, entre otros detalles. No, hoy recibí un mensaje de una persona de cierto nivel cultural y me puso, ¿vas a ir con B grande? No, no contesté. No, qué horror. No, no, no contesté. Oye, cuando ponen qué onda con K, bueno, eso la raza lo utiliza, a ver, ¿qué dices? No, yo estoy totalmente en contra de eso, creo que hay épocas, ese tipo de comportamientos o de tipo de lenguaje son modas y a lo mejor puede ser válido si estás en secundaria y es una moda entre tus compañeritos, pero ya si estás hablando de una persona adulta y sobre todo profesional, al escribir equivocadamente un correo electrónico o un whatsapp o un mensaje de texto, estás dando la impresión de ser alguien poco profesional. Imagínate cómo te vas a poner en manos de un profesional si dices tú, bueno, es que este hombre o esta mujer parece que no aprobó la materia de español. De acuerdo contigo. Además de que también, digo, a mí me ha tocado acá entre nos, Doc, entre los que nos escuchan, conocer a hombres que bueno, parecían muy interesantes, muy atractivos y cuando me mandaron un mensaje o un correo mal escrito, ahí quedó el encanto, o sea. A ese grado has llegado. Sí, por supuesto. Y lo mandas al diablo y dices, no, quiero volverte a ver. Nunca. Nunca jamás. Jamás. No, pero simplemente lo descarto como una posibilidad de pareja, por ejemplo. Ahora, vámonos con el cuarto que es la cortesía, doctor. Este es importantísimo y esto de verdad es algo que todos debemos de prestar atención a esto diariamente, porque si tú estás saliendo con alguien y de pronto esa persona te toca ver, que le grita, o va manejando y le va tocando el claxon a todo mundo, o va haciendo señales agresivas o violentas, etcétera, cuidado. O no se dé el paso, oye, le están pidiendo. Exactamente. Y se hace como que no ve, o todavía le avienta el carro encima. Si así trata a los demás, así te va a tratar a ti, hombre. Exactamente, doctor, bueno, usted y yo estamos sincronizados. Si esa persona trata mal a los demás, ¿cómo vas a esperar que te trate bien a ti? Ahora, si tú eres quien normalmente tiene ese tipo de reacciones agresivas o violentas, pues también cuidado, porque qué imagen estás proyectando ante los demás, sean compañeros de trabajo, sea tu pareja, sea tu familia. Eso es importantísimo, la cortesía. Alguien que trata bien a los demás, siempre te va a hablar de una persona que es buena, que es noble y que sobre todo, bueno, vas a poder tener una apertura mucho más amplia emocionalmente, ¿no? Y el último. El último, el último, pero no menos importante, la puntualidad. Doctor, usted no me va a dejar mentir, nosotros no tenemos tiempo que perder, nadie tiene tiempo que perder, y menos con alguien que te hace perder el tiempo, ¿no? Con la gente que te dice, nos vemos el viernes, y te pone gorro toda la semana y te lo está recordando, y tú que andas para arriba y para abajo viajando, y el viernes te manda un mensaje, ay, no voy a poder porque me salió un contratiempo, oye, vete al diablo. Claro. El contratiempo, ¿quién se te murió? A ver, ¿qué accidentado hubo? Exacto. Oye, pero ya te lo hace una vez, dos, para mí ya no hay dos. Exactamente. Cuando yo tenga tiempo, te busco, y yo lo veto. Sí, totalmente, doctor. No es cierto, Joel. Ahora, hay mucha gente que el problema de esas de la impuntualidad es que no administran el tiempo, entonces, si tú sabes que va a haber tráfico a tal hora, o si sabes que de pronto puede suceder un contratiempo, es mejor que siempre anticipes, es mejor llegar temprano que llegar tarde, entonces, hay que tener cuidado con la puntualidad. Y si vas a una cita de negocio, si llegas temprano, y la persona con la que vas a negociar llega tarde, llevas tú la de ganar. Totalmente, es una gran ventaja. Amanda, ¿dónde te encuentra el público? En Facebook, doctor. Amanda Cantú de León, ahí me van a ver con mi vestido azul, muy sonriente. Y bien guapa, soltera, casada. Soltera. No, mi reina, a ver, ¿es fanpage eso? Sí, es fanpage. No, mi reina, vas a tener lleno al ratito. No es por nada, no sabía que eras soltera, estás muy guapa. Gracias. O sea, eres tan requisitosa que por eso no tienes pareja. Pues. Dime la verdad, porque estas son las cinco razones por las cuales alguien no ha sido digno de esta belleza. Soy selectiva, doctor, la verdad, sí. Y por estos detalles y por digo, porque la verdad no me gusta perder el tiempo, sé lo que quiero, sé lo que me gusta, lo que no me gusta. Muchachos, entren a este Facebook, yo sé lo que les digo. No, 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 ahí está con su vestido azul, te estoy viendo en Facebook, mira, ya está. Ya me está viendo. Ya, claro, ya te quitamos pantalla, mira, inmediatamente con alguien que estorquea, pero dos, tres patadas hable. Él checa a todo mundo, no sabes. Que empieza con jo y termina con él. Empieza con jo y termina él, exactamente. Oye, gracias, Amanda. Gracias, doctor, encantada. Bendiciones para ti y te felicito por estos puntos tan interesantes. Gracias. A ver, muchachos, soltera, va, entren, si ustedes palomearon los cinco puntos, pues, entren en ese fanpage y mándenle un mensajito. Una pausa, ahorita volvemos. ¿Sabías que si duermes bien, tu actitud y felicidad serán mayores? El doctor César Lozano presenta su octavo libro, Actitud positiva y a las pruebas me remito. Te esperamos en la presentación de su más reciente libro, sábado catorce de octubre, cinco de la tarde, Feria Internacional del Libro Monterrey en Cintermex. Faltan cinco días. Palabras de aliento con un experto. Doctor César Lozano. Saludos a mi gente de Coatzacoalcos, Veracruz. Por allá nos vemos este trece de octubre. Jalapa, dieciséis de octubre, dos días antes del mejor día del año. Villahermosa, el treinta de octubre. También nos escuchan en Villahermosa. Pero déjame invitar a toda mi gente de Monterrey y su área metropolitana, donde se escucha a través de Hexa Monterrey el programa, que voy a estar en la Feria Internacional del Libro este catorce de octubre, cinco treinta de la tarde, sábado catorce de octubre. Por favor, agéndalo. Tú sabes bien que no he tenido presentaciones en Monterrey en todo el año. Te invito a esta presentación gratuita. Bueno, ¿cuánto cuesta la Feria del Libro? Creo que tiene un costo mínimo de entrada para todos los días de la feria. Por favor, vayan a la Feria Internacional del Libro. Mi nuevo libro, actitud positiva y a las pruebas me remito. Te prometo que te va a encantar. Color amarillo, con letra azul y roja y el mono puesto en la portada. Bueno, así tenemos que decirlo. La editorial me puso ahí. Te invito a que leas este libro. Te doy mi palabra que te va a encantar. Te doy mi palabra que desde que lo empieces a leer no lo vas a querer dejar de leer. Por las historias que contiene y sobre todo por las pruebas que publico de investigaciones o de universidades de gran prestigio que se pusieron a analizar a los corajudos, a los preocupones, a la gente ansiosa, a los que no hacen ejercicio, a los que comen por comer. No, no te puedes imaginar toda la información valiosa que vas a tener de primera mano. Actitud positiva y a las pruebas me remito. Este próximo 14 de octubre, Feria Internacional del Libro Monterrey, 5.30 de la tarde. Llega temprano. Vamos con Alma Cendejas por el placer de comer sanamente. Alma, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con Alma Cendejas. Hola César, qué gusto saludarte a ti y a todo tu público. Muy bienvenidos a su sección por el placer de comer sano. Soy Alma Cendejas y estoy a sus órdenes en Hacendejas arroba César Rosano punto com. Hay una cosa que es muy importante que tenemos que hacer y de verdad que es cuestión de decisión. ¿Qué es esto? Se llama ejercicio. Realmente está muy comprobado que aquellas personas que se encuentran más saludables son aquellas personas que tienen una rutina de ejercicio. No importa qué ejercicio sea, cuál sea el que a ti te guste. Puede ser desde caminar 15, 20 minutos, te puedes ir a bailar, si te gusta bailar. Señora bonita, si a usted le gusta bailar, váyase a bailar y si no tiene para pagar las clases en su casa, ponga música y póngase a bailar. No importa lo que la gente piense, usted está haciendo ejercicio. Obviamente que si ustedes quieren ser más disciplinado y quiere verse obligado a váyase a un gimnasio donde pueda haber algún profesional que le pueda ayudar y decirle cuál es el mejor ejercicio que usted puede realizar. Hay algunos ejercicios que son súper completos, que esos son muy recomendables para cualquier persona. Por ejemplo, la natación. La natación es recomendable para los niños, para las personas de edad avanzada, para aquellas personas que tienen problemas con sus huesos en las rodillas, en la columna. La natación es una excelente opción. Si nosotros hacemos ejercicio, nosotros podemos quemar entre 200 hasta 800 calorías. ¿Sabe lo que significa eso? Cuando nuestro requerimiento de calorías va en la mujer desde 1,200 hasta 1,800 calorías, en el hombre desde 1,500 hasta 2,500. Imagínense quemar 300, 400 calorías en hacer un rato ejercicio. Es un rato que debemos de invertir en nosotros mismos. Yo le puedo asegurar que una vez que acostumbre a su cuerpo a hacer ejercicio, el mismo cuerpo se lo va a pedir y además va a rendir muchísimo mejor si usted lleva la rutina de ejercicio que usted decida. Bailar, correr, caminar, pesas, lo que usted quiera, es buenísimo y siempre se va a ver saludable. Cualquier duda, yo les puedo mandar la cantidad de calorías que se queman por cada ejercicio para que usted sepa exactamente cuánto está quemando. Estoy a sus órdenes y me da gusto haber estado con ustedes. Nos escuchamos en la próxima. Gracias, Alma, y gracias a todo nuestro público. Ojalá y apliquen estas cinco cosas que matan tu encanto, que las tengas en mente. Son cosas simples. No falta quien se quiere escudar. Es que mi trabajo me dice que tenga las uñas sucias. No, 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 no. Hay gente que trabaja y trabaja mucho y se ve pulcro. No se me olvida una persona que hace a calzado en México y todos los lunes voy a volearme con él antes de irme al programa hoy. El hombre que a una cuadra de ahí del hotel donde me hospedo, ahí está el hombre en su... ¡Uy, impecable! Siempre oliendo bien, sus uñas limpias y mira lo que se dedica. Impecable. Me acuerdo un día que llovió, rápidamente digo la anécdota de esto, un día que llovió, que se resbaló, andaba echando progenitoras porque se había manchado todos los pantalón color kaki. Dijo, oye, ¿por qué vienes con un color de este tipo? Ah, me gustan muchos colores diferentes. Se viste el pelado y así es y se dedica a asear calzado y tiene a dos hijos en la universidad. ¿Qué tal? Ya nos vamos. Espero que nos escuches todos los días en este horario. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Así como hoy, tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía. Escúchanos en la próxima emisión de Por el placer de vivir con el doctor César Lozano por el noventa y siete punto tres.